Y hay vuelos de Ecuador a España cancelados, hay policías que verifican en qué vehículos se movilizan los viajeros recién llegados. Se aplica cambios y controles en el aeropuerto de Guayaquil. Buenas tardes, le decimos a Bram Ceballos, quien nos informa desde ese lugar. Bram, el país entero pendiente de tu información. En el aeropuerto internacional de Guayaquil encontramos tres tipos de públicos. Quienes llegaron para recibir a sus familiares, los viajeros que llegaban a Ecuador y tenían que firmar un acta de compromiso de que mantendrán el aislamiento domiciliario durante 14 días. Y quienes ya recibieron la cancelación de sus vuelos y que acudieron para pedir información en la aerolínea para tratar de volver a sus países de origen. Ese es el caso de algunos españoles que prácticamente no consiguieron mayor información vía telefónica y que acudieron al aeropuerto para tratar de informarse y ver de qué manera volver a su país. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública de Ecuador brindó información en todo momento para que quienes están un poco desconociendo las medidas, pues empiecen a aplicarlas. El personal de policía también brindando las facilidades, la seguridad al viajero. Pero lo más importante y la pregunta número uno, ¿hasta cuándo estará vigente esta medida? Algunos atinan a responder, pues hasta que se supere la crisis sanitaria que vive Ecuador. Estamos en emergencia y todos son esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19.